...es ahora el futbolista Acuña que no va a llegar, sacó la pelota a Nogales, viene arriba y terminó, 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 terminó y es realidad, y es realidad, el 9 ascendió al torneo Federal A, el 9 ascendió al torneo Federal A, por fin el 9, por fin el 9, por fin el 9, consigue el objetivo de hace muchos años, de hace muchas frustraciones, de todo este tiempo de sufrimiento, y el 9, el 9 otra vez, está en el Torreo Federal A, festeja a su público, festejan los futbolistas de Marcelo Werlem, logró el objetivo el 9, vino a jugar su suerte aquí a Santiago del Estero, un partido que pintaba para goleada, que pintaba para florearse, terminó con un 2 a 0 en el primer tiempo, y luego, esas cosas que tiene el fútbol, y esas cosas que tienen también los equipos, parece que hubo un bajón de presión, y allí, camioneros que afloró como para amargarle la tarde, y apareció la rea, el hombre de los goles importantes, para marcar otra vez el tercero, y asegurar definitivamente este partido, y este ascenso absolutamente mejorado, y memorable para el 9 de julio, merecidísimo ascenso del 9, que lo logra otra vez, de visitante, como siempre, como siempre el 9 le ha costado, y como siempre se ha traído el premio, jugando en condición de visitante, allí están los jugadores, allí está el público, que vino a recorrer tantos y tantos kilómetros, para esta alegría que es inconmensurable, festeja al público juliense, el público de aquí, y el público que quedó en Rafaela, aferrándose a la radio, aferrándose también a la ilusión, y por supuesto también premiados por esta gran campaña del 9, y hay que decirlo, una gran campaña del 9, que terminó como todo el mundo quería, con el ascenso al torneo federal, otra vez le damos la bienvenida al gran León Juliense, que otra vez, que otra vez, está en los primeros planos, y que busca figurar un poco más arriba, para seguir haciendo un poco más de historia, Salud 9, gran ganador, y ascenso al torneo federal.